Nuestro compromiso con la igualdad plena de derechos se mantiene intacto. Con esa frase escrita por el mandatario Carlos Alvarado en su perfil de Facebook, mostró su complacencia con el respeto a los derechos humanos. Añadió que el Poder Ejecutivo respeta lo resuelto por la Sala Constitucional. Aseveró que seguirá impulsando acciones que garanticen la no discriminación de ninguna persona por su orientación sexual o identidad de género. Yo mantengo como lo he mantenido mi compromiso irrestricto en materia de igualdad, en materia de derechos humanos, en materia de diálogo respetuoso y empático. Y en la gran responsabilidad de llevar adelante esa tarea, también al mismo tiempo que llevamos este barco y esta empresa conjunta que se llama Costa Rica, así de diversa y así de plural, a un buen puerto en este tema y en muchos otros temas. Algunas personas han criticado esta acción, pues consideran que Alvarado no respeta los derechos humanos al no firmar la norma técnica del aborto terapéutico. Hay una discusión sobre la norma terapéutica, casualmente porque yo he sido el único o yo fui el único de todas las ofertas electorales que se presentaron que ha estado dispuesto a hablar del tema y abordar el tema. Si no fuese yo el que está aquí como presidente de la República, esa ni siquiera sería una discusión, porque todas las demás personas estaban en contra de ello. Y yo sí tengo esa disposición a ver este tema y analizarlo y eventualmente avanzar. Y ese es mi compromiso con la igualdad, ese es mi compromiso con los derechos humanos y ese es mi compromiso también con los temas de las mujeres, que es muy importante para nosotros. El mandatario resaltó que mantiene y sostiene su compromiso con los derechos humanos.